...lindas, mañana seguramente las vamos a compartir en el... ¿Pero rodajas de naranja reales? Claro, sí, sí, postas reales, que están como... Son hechas con una impresora de 3D. ¿Viste como el mosquito de Jurassic Park? Sí. Claro, quedaron así, debajo de la resina que le ponen, después se conforma la tabla con esa franja, que queda muy linda, muy decorativa en las tablas estas, la tabla para el asado. ¿Y eso ya lo tiene para la venta ahí en la Fermina? Sí, sí, sí. ¿O le quedó tan lindo que se lo guarda para él? No, sí, sí, le parece que él decía, no sé si venderla o dejármelas para ocupar un domingo cada una con el asado. Sí, sí, sí. No, no, pero sí, están ahí disponibles en la Fermina, junto a todo, todo, todo el resto de cosas que siempre tienen para ofrecerle, como los mates, los termos, hay unas billeteras. Ahora también está recibiendo la línea de gorras y sombreros de Lago Marcino. ¡Ay, qué peligro! Están muy buenos. ¿Por qué peligro? ¿Mientras no sirve, no recibe las pistolas? Ah, no tiene nada que ver. No, 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 no. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Quedamos en que la semana que viene vamos a andar por ahí. Me parece que vamos a hacer un streaming desde ahí con Don Perero y vamos a mostrar un poquito todas estas cosas. Bien, bien, entonces. Pero bueno, dense una vuelta porque están recibiendo estas cosas, están muy, muy lindas las tablas, espectaculares, ¿eh? Espectaculares, así con esas robajas de naranja, quedan muy, muy lindas, muy decorativas, y con esa resina que queda dura, obviamente, y arriba picar la carne y con un detalle espectacular. Vos llegás con la tabla esa... Como el abogado de Federación Andrés Resina. No, ese es Mesina. Ah, perdón. Sí, y llegás, viste, con la tabla ahí, viste, y te lucís realmente, te lucís a la hora de... Sí, pero igual tenés que pagar el asado, tu parte del asado. Depende, capaz que la gente le gusta tanto la tabla que si no, dejá que pagamos todos nosotros. Ah, está bien, claro. Claro. Los hipnotizás con la tabla. Claro. La tabla, la tabla, la tablada, es un barrio de Chajarí, donde ustedes dicen, ¿qué supermercado hay en la tablada para ir a comprar cosas? No necesita un supermercado del barrio La Tablada. No, no, para que no. Necesita únicamente que tenga abiertas sus puertas despensa latana. Y lo que necesiten ustedes que tenga despensa latana, obviamente que lo tiene. Despensa latana, frutería, verdulería, bebidas, pastas, lácteos, cargas virtuales también de DirecTV. ¿Querés pagar con Mercado Pago, con débito, con tarjeta de crédito? También podés hacerlo ahí en despensa latana en barrio La Tablada. En Repeto 2870, entre Bolívar y San Martín está despensa latana. Muy bien por despensa latana. El dolor ajeno. Contanos, Iorio, que nos está auspiciando. Gracias, amiguito. Muchas gracias. El agradecimiento a ustedes desde aquí y para el más allá y para los amigos que están de este lado. Tengo que decirles que se den una vuelta por Tiendas del Tábano. No porque los que están desde el más allá ya no pueden venir para aquí, amiguito. Sí, sí, sí. Pero los que están aquí todavía en esta vida terrenal, amigo, pueden darse una vuelta por Tiendas del Tábano, amiguito. Igual si uno está en el más allá y como fantasma quiere visitar Tiendas del Tábano no hay ningún problema también. Como yo, mi amigo que fui y me compré es porque yo soy un hombre de campo, amigo. Ajá, sí. Porque trabajo duro en el campo y porque arreglo mi propia camioneta, amigo. Ajá, cierto. Usted arregla su propia camioneta. Entonces me fui a comprar un equipo de grafa, amigo. Ah, para poder trabajar bien. El equipo de grafa de la línea Pampero. Ajá. Está toda la línea... Es más, usted le va a cambiar la letra a la canción y va a ser Toro y Pampero. Toro y Pampero, amigo. Exactamente. Claro que sí. Y después, como soy un hombre de campo y tengo el gallinero, me fui y me compré un par de botas, amiguito. Ah, botas compró también ahí en el Tábano. En el otoño aumentan las lluvias, amigo. Sí, ahora terminó la sequía, terminó la niña. Entonces fui y me compré un par de botas en el Tábano para ir a darle de comer a la gallina, amigo. Ah, está muy bien. Hay que darle de comer a la gallina que luego nos entrega su producto para hacerlos. ¿Vende huevos de su granja, de su chacra o los consume todos ustedes? No, amiguito. No, amiguito. Bueno, perdón por la pregunta. Consumo propio, amigo. Bueno, pero ¿cuántas gallinas tiene? ¿Tiene cuántos huevos este produce por semana? Tengo algunas pocas gallinas, amigo. Ah, son pocas. Son pocas gallinas, amigo. Por eso, les recomiendo a ustedes que pasen por alguna de las tiendas del Tábano. Bien, bien. En zona norte y en zona sur. Si no hay amor, se muere antes. Si no hay amor, se pierde siempre. ¿Cuántas gallinas? Bueno, gallinas pocas, pero ¿cuántas gallinas tiene? Debes saberlo, amigo. A ver. ¿Cómo dice, amiguito? ¿Qué? ¿Cuántos gallos tiene? ¿Cuántas gallinas? Uno, amigo. Claro, uno solo. Sí, sí, sí. Solo gallo, amigo. Son pocas gallinas. Un pocas gallinas, un solo gallo, sí, sí, sí. Un solo gallo, amigo. Y gracias al gallo, este, bueno, usted tiene su problema. La sirve a la gallina, amiguito. La sirve a la gallina, sí. ¿Y si le pasa algo al gallo, si le llegara a pasar algo? La sirvo yo, amiguito. ¿Cómo? Tiendas del Tábano, amigo. ¿Cómo te sirvo al gallo? Me quedé sin nada. De tanto por decirte. Tan solo soy uno más que junto a vos resiste, amigo. ¿Qué estás diciendo? Bueno, háganme otro chivo, pero antes meto uno. Yo, Ricardo, la casa del semieje nos deja este consejo. No permitas que tu auto siga haciendo ruidos en el tren trasero o en el tren delantero. Las rótulas, las homocinéticas, los bujes, los amortiguadores, las cremacheras, son partes del auto que se deterioran, se rompen y hay que arreglarlas o cambiarlas. Para eso está Juan Pablo, en la casa del semieje, en Uruguay, después de Alem. ¿Quién más, Ricardo? Todo lo que soy para vos. Bueno, amigo, en el campo también contamos con la tecnología, amiguito. Ajá. Y cuando hablamos de tecnología, amigo, hablamos de CelluJob. Ah, qué bien, qué bien. Donde hay equipos de todas las marcas, amigo, hay de las marcas más coquetas y de la otra también. Como también un dron que me compré para ver dónde están mis vacas y dónde están mis ovejas y que no me las coma el lobo, amigo. El lobo que viene, amigo. Hay un lobo que amenaza ahí su chacra. Hay un lobo, entonces yo largo el helicóptero, así lo largo. El helicóptero, el dron. Agarro el dron de CelluJob y empiezo a controlar la oveja y ahí viene el lobo, amigo. Ahí viene el lobo, amigo, y le pongo un tema de heavy metal. Ahí entonces a la ovejita, amigo, yo le pongo, agarro y le pongo un tema de motorgea, amigo. ¿De motorgea de las ovejas? Le pongo un tema de motorgea y la oveja sabe que tiene que volver al corral, amigo. En cambio, si le pongo un tema de megadeda, amigo, la oveja sabe que puede pastar tranquila. Y si le pongo un tema de sepultura, ahí está. Es porque el lobo la va a comer, amigo. Y gracias al dron de CelluJob, amigo, desde calle Vélez Arfiel, que llegué y le dije, amiguito, me recomendaron a CelluJob, amigo, a ver, entonces véndame un dron. Me dijo, don Iori, ¿usted quiere un dron? Quiero uno, amiguito, a ver, le dije yo. Y ahí me mostró los drones y me llevé uno. Le dije, quiero uno como el de defensa civil, amigo. Y me dijo, tengo uno mejor, amiguito. Mejor todavía, bien. Uno mejor, amiguito, a ver. ¿Le costó aprender a manejar el dron o lo aprendió fácil, Ricardo? No me costó mucho, amigo. Ah, no le costó mucho. No me costó mucho, amigo, porque esta gran persona que es... La gente de CelluJob. Que la gente de CelluJob me han enseñado, me han explicado. Han tenido una buena actitud hacia mi persona. Bien, bien, bien. Aparte una figura reconocida como vos, Ricardo. Y me han enseñado y me han dicho cómo funciona y me he traído también un teléfono. Ah, también un teléfono. Me he traído algunos accesorios también. Ajá. Todos de CelluJob, amigo, en su nueva dirección. Ajá. De calle Belgrano y avenida Vélez Arfiel, amigo. Bien. Bueno, yo tengo que cerrar el programa. Tenemos que irnos, Ricardo. Este, así que... Yo me voy, amigo. No quiero ser un no cero, pero tenemos que desalojar la radio. Me voy arriba del toro pampa, amigo, a comer. ¿Duran un toro pampa? ¿Hasta acá? Estoy arriba de un toro pampa, amiguito. Es un peligro estar con un toro acá. Me voy a comer a lo de Telmo, amigo. Ah, se va a comer a lo de Telmo. ¿Y dónde deja el toro? Lo dejo a la terminal, amigo. ¿Ahí en una de las dársenas o adentro? Lo dejo en la plaza de los héroes, de los veteranos de guerra, amigo. De Malvinas, sí, los héroes de Malvinas, sí. Los héroes, veteranos de Malvinas, amigo. Bien, bien, Ricardo. Terano de guerra, amigo, a ver. El otro día había pasado de que había dejado el toro atado. Y los muchachitos llegaron y pensaron que era un toro mecánico. Ay, no, Dios mío, no. Se subieron y el toro empezó a corcoviar, a corcoviar. Lo dejó tirado, amiguito. Lo dejó tirado lejos, amigo. Es que no tiene que salir. ¿Cómo va a andar con un toro, Ricardo? Toro y pampa, amigo. A ver. Bueno, chau, Pulpo. Perdón que te quería dar pie a vos, pero Ricardo ganó la parada. A mí me gusta, me gusta escuchar a Ricardo. Es un gusto siempre. Así que, bueno, nada, hasta mañana. Chau a todos, hasta mañana. Hasta mañana, amiguito, hasta mañana. Vamos, Pulpo, lo invito a una guiniebra, amigo. Se van los dos en el toro. Ahí se están por montar los dos en el toro. Pero usted dice que nos aguanta los dos, Ricardo, el toro. Pero mira, si no va, no va a aguantar, amigo. Vamos, vamos. Yo lo invito, amiguito. Solo es un mal día. Repite mi amor. Yo despunto el vicio buscando la ilusión. ¡Uy, me gusta el toro, Ricardo! Se está quejando, se está quejando. No, 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 no.